Estamos a minutos de cumplir 24 horas de acampe piquetero que muestra la enorme voluntad de lucha, de resistencia de nuestros compañeros y compañeras que a pesar del desprecio de la desatención del Ministerio y de declaraciones de algunos funcionarios vergonzosas, no nos han admiranado. Lamentablemente en todas estas 24 horas lo único que escuchamos del gobierno, un gobierno que se va en pocos meses, que ha sido derrotado por su política económica, por su necedad, por no entender que la miseria no es un cuento, que la pobreza no es un discurso, que las necesidades no son para jugar, son para responderlas. Estas 24 horas han mostrado la primera parte de lo que va a ser un plan de lucha que no va a dejar de estar en la calle hasta el último día que se vaya al gobierno y si no se resuelve el problema, se lo vamos a plantar al gobierno que viene, porque nosotros necesitamos respuestas y no necesitamos discursos políticos. Compañeros, compañeras, queremos dejar en claro que no estamos peleando por ninguna ley de emergencia, hay mucha confusión en algunos casos a propósito, que quiere aprovechar esta movilización para un discurso electoral acerca de que tendría que haber más diputados para votar una ley de emergencia. Vamos a ser muy claros, no hay ninguna necesidad de ninguna ley. Con los programas que hoy el Ministerio de Desarrollo Social tiene, se podrían resolver los problemas de los miles de compañeros que en la Argentina hoy salieron a las calles a decir basta, hay que ampliar el programa de asistencia a los comedores populares. Necesitamos leche en los comedores populares. Necesitamos que los pibes tomen leche. Es mucho lo que pedimos cuando se juzgan millones de dólares. Todos los días han parado por el gobierno y saludados por Alberto Fernández que dice que está bien el dólar a las 60. ¿Para quién, Fernández? Para los que juzgan las divisas. Para los que tenemos un sueldo, eso no está bien. Compañeras y compañeros, vamos a marchar desde este acampe porque si alguien algo le sobra a este pueblo, es gana de luchar, como lo muestran los trabajadores estatales y docentes de Chubú. Vamos a levantar este acampe. Vamos a marchar a la casa de Chubú. Pero cuidado. Cuidado Stanley. Cuidado Macri. Nos vamos a reunir en los barrios. Vamos a reunirnos con más organizaciones. Vamos a discutir en la asamblea que si no hay respuesta en los próximos días, volvemos a las 9 de julio. Ya no con 10.000, ya no con 20.000. Vamos a venir 50.000 personas a decirles basta. O hay una respuesta o vamos a venir masivamente a parar de la mano este ajuste. Gracias compañeros y compañeras.